La influenza es una enfermedad contagiosa grave que puede derivar en una hospitalización y hasta llevar a la muerte. Los expertos le recomiendan la vacunación anual contra la influenza como el primer paso y el más importante para protegerse contra los virus de la influenza. Dentro de las medidas de prevención diarias está el evitar el contacto cercano con personas enfermas o mientras usted esté enfermo, limite el contacto con otras personas tanto como sea posible para evitar contagiarlas. Si presenta síntomas de influenza, los expertos recomiendan que permanezca en la casa durante al menos 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Cúbrase la nariz y la boga con un pañuelo al toser o al estornudar y arroje el pañuelo a la basura luego de utilizarlo. Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si no se dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol. Evite tocar los ojos, la nariz o la boca. Los gérmenes están en todas esas áreas. Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que puedan estar contaminados con gérmenes como los de la influenza. También se recomienda que usted tome medicamentos antivirales para la influenza si su médico se lo receta. De lo contrario, evítelo.